Ahí estamos, se viene un nuevo combate, aquí en Invictus Noches de Combate, junto a Paloma Fabrican y la aparición de Matías el Bombardero Rearte, y ahora se viene el ring, sí, Matías el Animal Torrado guantes negros para el bombardero y guantes rojos para Torrado Ahí está, el bombardero contra el animal, vamos a ver quién nos da más acción Árbitro de este combate, el señor Gustavo Scarfo Segundos afuera, primer round, saludo amistoso, atención Y está pensante el bombardero Rearte también, su rival Torrado que responde con derecha, izquierda, empatada también con frontal Buenas combinaciones para comenzar el clásico, un dos kick es el movimiento típico del kickboxing Así es, izquierda, derecha la cabeza del bombardero que va con low, atención que responde bien El Animal Torrado, que vino a dar pelea Así es, el bombardero se la jugó un poquito con el middle kick, mientras que el animal se queda en la low, pateando siempre sobre las piernas Así es, gancho, va el cuerpo ahí también trabajando el bombardero Otra izquierda Y se amarran Va con low Izquierda, derecha, una pelea intensa, ya de entrada Así es Se están tirando con todo, no se están guardando nada Vemos las combinaciones de puños con patadas Y a la hora de esquivar quizás les está faltando un poquito de maña, ¿no? Así es, Paloma, muy frontal Va con derecha el bombardero, va con low ahora Y responde, no, no fue caída, fue un tropezón De vuelta Scarfo, da las acciones Izquierda Y amarra ahora el Animal Torrado A veces pasa eso, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, vos que conocés mucho de boxeo Que en el boxeo son más milimétricos para los esquives, mientras que en el kickboxing solo tiran y tiran para adelante Sí, es quizás un déficit el tema del boxeo, y yo siempre lo comento, ¿no? 50% brazos, 50% piernas, hay que dar la misma atención Pero las posiciones, siempre lo pregunte, son perjudiciales Atención ahí, hay barrida, no Las posiciones son perjudiciales para poder entablar lo que estás diciendo Por eso les cuesta combinar las dos situaciones, ¿no? Sí, ese finteo tan particular de los boxeadores es muy difícil que en el kickboxing se logre Se paran de modo más frontal No se paran tan perfilados como en el boxeo Y en general cortan menos las diagonales y caminan menos al ring Ahí va el bombardero, con izquierda, con derecha Va con todo, quiere llevarse el combate Izquierda ahora Atención que se puso picante el combate Sí, el bombardero lo quiere acorralar y ahora el que acorrala es el animal Tres rounds de tres minutos por uno de descanso Se está yendo el primero Lo hacen trabajar mucho Escarfo Ya están un poquito más cansados Fíjate que se empieza a notar porque se abrazan Porque por momentos agachan mucho la cabeza Los primeros segundos quemaron demasiada dinamita Coincido Paloma Va con izquierda, con derecha el bombardero Ahora Izquierda, hígado, atención Otro low Está mermando la actividad del animal torrado Que tiene cuatro combates ganados y tres perdidos Mientras que el bombardero Ocho ganadas, seis perdidas Cero empates, va con gancho ahora Otro gancho más Se amarran Quedan pocos segundos, se va El primer round, señores Atención Va con low Ahora el bombardero Se fue el primer round ¿Y para quién lo viste, Paloma? Muy complicado de juzgar Te tiró una bomba, ¿no? Me tiraste una súper bomba Al bombardero Maseroni, te voy a decir ¿A quién se la das vos? Y yo creo que la actitud fue un poco más preponderante del bombardero Aunque nunca dejó de resistir y proponer también el animal torrado Fue de pronóstico reservado No se hizo opinar lo mismo Estoy totalmente de acuerdo Fue muy cerrada La pelea fue muy pareja Hasta ahora, ¿no? En este primer asalto Donde repetimos Los dos salieron al principio A tirar todo Recordamos que estamos por la señal Direct TV Sports Para toda América Latina Y junto por ambas La mujer más conocedora De los deportes de combate El privilegio para mí Gracias, Emma El privilegio es mío De estar junto a vos Una familia de boxeadores detrás tuyo Se viene el segundo round Saluda amablemente de vuelta el bombardero Va con izquierda Va con derecha El cuerpo Atención Responde con low Ahora El animal Otra derecha No se ve del animal, ¿eh? Sí Derecha, izquierda Se lo notó cansado al bombardero Más allá de que la actitud es buena, ¿no? Se dejó apabullar un poquito Contra la esquina Pero durante esos segundos No fueron tantos los golpes Que conectó realmente el animal Y ahora el bombardero Está devolviendo Con ganas Me parece que salió el animal A apurar Pero no conectó ninguna fuerte Y ahora es el momento del bombardero Está buscando el bombardero El gancho al hígado Golpe característico de los bombarderos Va con derecha ahora el animal Izquierda, derecha Responde el bombardero Sigue trabajando fuerte ahora Izquierda al mentón Están en un momento de cansancio Ahora el amarre Predomina Se toca la cara El animal creo que recibió un golpe Importante que lo desestabilizó Va con izquierda ahora con derecha Buen gancho Atención que ese gancho se filtra Es un gancho típico de boxeo Otro más Esos ganchos fueron hasta ahora Los golpes más nítidos Que había en la pelea Otra vez Tercer gancho seguido Del bombardero para el animal Justo en el centro de la barbilla En la mandíbula En el botoncito de off En lugar del knockout Así es Paloma Si el bombardero sigue por ese camino Puede encontrar una victoria rápida Tiene que darse cuenta que Hay una virtud ahí Sobre su rival El animal Torrado Izquierda a derecha El bombardero que prepara cañones Está sobrevolando La inmensidad del animal Torrado Va con izquierda De vuelta al hígado Se va al segundo round Quedan pocos segundos Minuto 10 Va ahora con low Derecha al cuerpo Está sentido el animal Está sentido Lo vi sacudir la cabeza Lo vi como preguntándose Dónde está Aunque ahora devuelve el golpe Pero siempre responde Te da esa sensación De que no se entrega Lo amarra Lo quiere girar ahora El bombardero rearte Es en modalidad kickboxing Vamos a la distancia De tres rounds Va con low Ahora el bombardero Izquierda a derecha al cuerpo Otra más Va al hígado Otro lobo interno Scarfo que mira Atento el árbitro Que está pensante ahora Cuando está por haber Una cuenta quizás Para el animal Se recupera Remonta Y ya se vuelve A estabilizar Si tiene mucha resiliencia Soporta bien el castigo Tiene gran tolerancia Para los golpes Sabes lo que le va a doler Mañana Además de la cara Le va a doler el cuello Por como le rebotó la cabeza Te lo digo Porque he recibido piñas Gancho al mentón Es muy complicado Es uno de los golpes más feos Buena derecha ahora La tensión del animal El bombardero que responde Últimos 10 segundos Izquierda ahora Del animal tornado Izquierda al cuerpo Del bombardero Se va El segundo round No se despegue Del televisor Derecha Izquierda Se nos va Y se nos fue El segundo round Que nuevamente Lo veo parejo Pero la preponderancia Para mí del bombardero Con sus ganchos Y su intención Me parece que se llevó el round Ahora sí pregúntame Ahora tenía la respuesta Fui malo, ¿no? Sí, para mí este round Sí fue claro Para el bombardero Porque tuvo los pasajes Que fueron más definitorios Tuvo los golpes Más claros Y fue el que hizo Más daño En mi visión De este asalto Coincido Paloma Se nos fue El segundo round Tercer y último round Se viene, señores Atención Miren que este round Puede ser definitivo Gustavo Scarpo Da las indicaciones Comienza el tercer round Y va con derecha ahora El bombardero Que pareció Que empezó Un poquito más cansado Y el animal Que siempre se repliega A la hora de El bombardero Que también No sé si viste Paloma Que el animal Lo espera al bombardero Que inicie, ¿no? Sí ¿Por qué pararon? Hubo golpe bajo Sí, hubo golpe bajo Pero puede continuar Puede continuar Yo creo que El animal debe ser consciente En este momento De que tiene que buscar El knockout Yo no sé si en su esquina Se lo habrán dicho Muchas veces en la esquina Cuesta darse cuenta Cuando es fácil Estar perdiendo Y le dicen Vas bien, vas ganando No es así Según nuestra visión El animal tiene que buscar El knockout o pierde Valgo Gardero Atención Con izquierda Lo levantó recién Con un gancho tremendo Sí Derecha al cuerpo Ahora al mentón Atención Ahí cuenta, sí Se venía a venir Se veía a venir Hace tiempo ya Ah, no No es cuenta No, el tibial Ahí está Yo pensé que era cuenta Le están acomodando El tibial Muy bien Continúa Va con izquierda Ahora Se amara nuevamente Low Derecha del bombardero Responde ahora el animal Que retrocede Cansado Fatigado Va con derecha Con izquierda Jadea Jadea Va con izquierda ¿Cómo busca el hígado El bombardero? Otra vez nuevamente Derecha Están amarrados Minuto 20 Minuto 19 Tercerra Buena derecha Ahora el bombardero Va otro gancho más Derecha Izquierda El bombardero Que lo presiona Otro logo interno Sigue presionando El bombardero La gana por actitud Sí Y porque ha entrado Con todos los golpes Lo vi conectar El jab El cruzado Y sobre todo Bueno Esos ganchos Que en su momento Marcamos Así es Minuto 1 Fue como el golpe Predilecto Del no Sí Derecha Va con logo interno Lo tiene rinconado El animal Que da pelea Y no se entrega Otra izquierda Va con otro logo interno Vuelve con low 40 segundos Finales Atención Estos segundos Son importantes Puede haber un golpe Que remonte Por parte del animal Que responde con derecha 30 segundos Derecha Siguen amarrados Ahí Izquierda Gancho al hígado El bombardero Derecha El bombardero Que se quedó estático Atención Responde ahora El animal Pero este round Está clarísimo Para el bombardero Emanuel Cada vez fue Más y más clara La diferencia De menor a mayor De una pelea Que comenzó empatada Está convirtiéndose Casi en una sinfonía De golpes Para el bombardero 7 segundos 6 segundos Se nos va al tercer round Derecha al bombardero Ahora Quiere responder El animal Que pide La salida Y se fue El tercer round Terminó Este combate Realmente espectacular En invictus De Mario Salvati Torrado Torrado Paloma Paloma Preguntarte Cómo lo viviste Muy vibrante Pero la preponderancia Del bombardero Se hizo sentir La verdad Lo viví Con mucha alegría Por estar aquí Comentando la pelea Junto con vos Primero eso Y segundo Me sorprendió El nivel técnico De ambos Estamos viendo Kickboxing De calidad Y realmente El bombardero La ganó bien Sin duda Hablábamos recién Del boxeo Dentro de estos deportes Si el bombardero Tiraba ese gancho De estilo boxístico Que muy bien Lo mencionaste Si, si, si Y hemos comprobado Que la técnica Siempre puede más Incluso que la fuerza bruta Y también que Que el aguante físico Porque cuando el golpe Está bien dado Como ese gancho Sacude el mentón Sacude la cabeza Y así es como Se va ganando una pelea Ganó el bombardero Reartes Pero todavía tenemos Un gran programa En invictus Noche de combate Quédate ahí No te vayas No te vayas